En las décadas de los 80 y 90 se dieron los primeros acercamientos. Tras ser elegido presidente en 1998, Andrés Pastrana comenzó unas conversaciones de paz con la guerrilla, un proceso que se anunció formalmente en 1999 y que derivó en el primer encuentro entre Pastrana y el líder de las FARC, Manuel Marulanda, alias Tiro Fijo. Aquí los problemas son de orden social y no problemas de armamento. Aquí el hambre, la miseria, la explotación y todo lo que está pasando no se agota aquí con fusiles, ni con ametralladoras, ni con bombas. Es esfuerzo resolviendo el problema a la gente. Las primeras respuestas al diálogo llegan. Las FARC liberan 359 policías y soldados a cambio de 14 rebeldes capturados. Más tarde, ambas partes firman el acuerdo de San Francisco comprometiéndose a negociar el cese al fuego. Pero en 2002, Pastrana interrumpe tres años de tortuosas conversaciones de paz tras el secuestro de un avión, además de otras violaciones al proceso de paz. Manuel Marulanda, yo le di mi palabra y la cumplí. Siempre la cumplí, pero usted me ha asaltado en mi buena fe. Y no solo a mí, sino a todo el pueblo colombiano. De esta manera, Pastrana ordena a los rebeldes salir del área desmilitarizada y declara una zona de guerra en el sur después de que los rebeldes intensificaran los ataques. Ese mismo año, en 2002, Álvaro Uribe llega a la presidencia y se intensifica la ofensiva militar contra los grupos rebeldes. A esos bandidos les llegó la hora de la derrota, de la derrota total. El periodo entre 2007 y 2009, ya durante el segundo mandato de Uribe, se destaca por la liberación, intercambio y rescate de rehenes, entre ellos la de más alto perfil político, Ingrid Betancourt, quien estuvo en cautiverio durante seis años. En 2011, en el primer mandato de Juan Manuel Santos, empieza a gestar la semilla del acuerdo alcanzado en la actualidad. Las Farc liberan varios rehenes, lo que denominan como un gesto de paz unilateral. Santos anuncia conversaciones. Se han desarrollado conversaciones exploratorias con las Farc para buscar el fin del conflicto. En noviembre de 2012, comienzan formalmente los diálogos de paz entre el gobierno de Santos y las Farc. Tras varios traspíes, el 23 de septiembre de 2015 llega al punto de inflexión con la declaración conjunta sobre el acuerdo de justicia. Un año más tarde, el gobierno y las Farc firman oficialmente el acuerdo de paz. Pero días después, el 2 de octubre de 2016, el acuerdo es rechazado por los colombianos por un estrecho margen. El nuevo acuerdo, fruto de semanas de negociaciones, se firmará finalmente este jueves. Esta vez no será a través de un plebiscito. Será el Congreso el que decidirá si finalmente la paz es un hecho. Gracias.